Quiero que sea testigo de mi triunfo Yeah, feeling like a bright red rash on the town Yeah, face gun trying to flag an ambulance down Come here, a witch with a warm smile hands me a crown He stared through the tired eyes of a vacuous clown Wow, he played the villain in his little school play Yeah, watched him fluff every line, what a cool day Couldn't give a fuck what these little girls say Nah, dribble dribble draw, dribble draw, ay, ay The wolves were all talking in tongues The tainted air forming fierce thunderstorms in my lungs I left my head, wandered into war on my wands These tired rats ripped their fur out and fought for the crumbs Damn, stop it The lies leaned heavy on our horizons You occupied your tiny individual sinking islands We listened to them speak over a thousand layered sirens They're dying men, bleeding fists full of flawless diamonds Shit, am I dead or is it just raining? Spent the night begging all my past lives to come raving All their real intentions had my blood baking We turned our backs for the grand unveiling Class A is rolling back, weather-beaten But they're already commissioning my second season They said you can let your demons out, just never feed them But the roncitos on the Tuesday got me bailing ETH He's definitely disappeared fam, he's definitely in some sort of third realm ether bro Fuck knows where he is This guy will appear at like 9 o'clock at 9 o'clock and be like fully on it You know what I'm saying ¿Quién soy yo para decir? Los castillos con las ruinas que queremos construir Drinking facts pa' evitar la decadencia En el pasado no hay respuesta si al futuro es el camino a seguir Yeah, heard what you say Still building castles with the ruins of the day Deborando los hechos, see the beauty and decay I'll pass through the answers, build the futures in the way Si te veas con pensamiento adolescente Creyendo por dentro que eres tan decente Y yo tan reticente Nada es casualidad y mucho menos accidente Aquí en el occidente hablar de más no es tan inteligente Sigo lúcido a pesar de todo este mierderón Donde no distingo los paisajes ácidos Echaron el veneno al vertedero Y sienten algo plácido Porque juren a una biblia No quiere decir que es verdadero Seguiré flotando por la atmósfera Antes que acabemos con la esfera Somos fieras para el que interfiera Algunos no darían nada ni aunque al doble dieran Y si los vieras hablando como si supieran Ya no hay escape Yo sigo el sonido que me atrape Tan imperfecto siempre porque somos homo sapiens Si tienes algo en la cabeza Then you make it happen Pa' donde van a irse cuando la olla se destape Los veo mórbidos La vida es un sorbo Si no aporto estorbo Y vete que ya somos polvo Seguirán partículas en órbita Cuando el universo se contraiga Y todo explote Y me quedo corto Si lo que tengo por decir es inefable Te has quedado sin palabras Siempre cuando todos quieren que hables La información ahora es tanta pero no es confiable Todos tan cómodos en esos números inflables Yeah Heard we to say Still building castles with the ruins of the day Deborando los hechos y la beauty in decay I'll pass through the answers Put the futures in the way Eh, eh Uh ¿Quién soy yo para decir? Los castillos con las ruinas que queremos construir Drinking facts pa' evitar la decadencia En el pasado no hay respuesta Si el futuro es el camino a seguir Si el futuro es el camino a seguir Concentrate intensamente Concentrate intensamente On the psyche In the center of the forehead And search For your distant power Yeah Been doing this for many means All your idols were behind the line of rent against Living in the cold fire Cooking in the engine room Sprigs of lemon time and basil Stuffed inside his exit wounds Foaming at the mouth Jesus that's a lot of froth I just want your aura on the border I can hop across A couple former angels in the kitchen Suck their shutters off A little hits of brown I hit the town and chew my collar off Finally Unleashed The sky's mine again City full of spiderwebs Killer whales Mice and menace Still have visions With all the villains Why pretend You tried to snip your tongue And bomb your yard I met a violent end Mr Barker We've arrived to stitch your lips together You turn the tables I will strip your leaky little ship of treasure Come and share some shots And I'll convince you You can live forever Now your demons spin on stripper poles For your twisted pleasure Now let's wrestle Snap a couple limbs To the death And then death metal He's in debt to every dealer Spending every red shekel Till his soul snuck out his body Searching for his next vessel So tell me where's my mind Where's my mind Is it every time I'm going crazy Me vuelto loco I'm really facing This poco a poco I'm turning gold Todo lo que toco I have to breathe Porque me sofoco Y ya ni enfoco I'm really losing it Me desco loco Mateo y Jake Counterfeits Desenmascarando fakes We abusing like police In the United States Motherfuckers always wanna hate Trajeron opiniones muertas But it's too late You better move You fucking ass Si no te quedarás ¿Dónde estás? Y no avanzarás jamás Inhalando gas Y fumando jazz Estoy buscando paz Yo sé que recoges lo que sembras Take it easy Porque el viento lo hace tan difícil No quiero Yeezy's Voy sin Yeezy's Nunca he sido dócil Yo vi la crisis Y al final encontrarás mi fósil Cuánto tiempo habrá pasado en el espacio inmóvil Nada se deshace hermano y ya no queda opción Los alucinógenos crearon distorsión De la realidad, mi calidad, gravitación Y deseché los medios para la meditación Ya, ya, ya Now let's wrestle Snap a couple limbs to the death and then death metal He's indebted to every dealer spending every red shekel Till his soul snuck out his body searching for his next vessel Next vessel So tell me where's my mind, where's my mind now When is it every time, every time now Suppose you love somebody Somebody who did something bad And only you knew Would you keep it secret? Well, good friends generally try to stand by one another But what if it were something real, real bad Real, real bad, like what? Yo Soy un predicador Auténtico sin dieta Al que no canta, canta autor Maldito delator Maldito detractor Me muevo en un tractor Mientras peleo con Baldor Odio lo que tengo Y no me sobra este furor La alegría se ha marchado Y se marchita como flores No creo en homenajes Porque sobran los honores Marihuana en los olores No te apures Que es bien pura Como riman los tambores No tengo la clave Ni la llave de las puertas Para todas esas puercas Mi cabeza entre tus piernas Y te tengo haciendo muecas Las miradas muertas Y eso es todo lo que sabes Sentimientos ya no caben Porque soy granujas secas Mamíferos, efímeros Centímetro a centímetro Difieros o poríferos Humanos sin fructíferos Prefiero hacerlo solo Y no comparto este oxígeno Hierbas ancestrales Y me curo como indígena Muy normal que dudes De tus propias aptitudes No vas pa' ningún lado Con aquellas actitudes Hoy me reconozco Con más vicios que virtudes Claro que te manchas Porque no te las sacudes Falso superhéroe Porque a nadie ha salvado Estamos bien malditos Porque solo hay villanos Y se cayó los flojos Y lo desatornillamos No te me confieses Porque soy el malvado No hay vida todavía Extinción en la vía No se te perdona Aunque digas que no sabías Habitamos en las noches Y le huimos a los días Dictando herejías Feel the sky with black clouds Strap'em to the rack Spend a night at hell again We brought the evil back Levántame esa chicha Y a la mierda al cognac Bájale a tu ego Pero súbele al track Feel the sky with black clouds Strap'em to the rack Represent a hell again We brought the evil back Levántame esa chicha Y a la mierda al cognac Bájale a tu ego Pero súbele al track Burn that little wig keep You never saved a single soul Squirming like a bro Put the world crammed into a finger bowl Sick of the yappin' ass Tired of the rigmarole Chubby pink hands and little silk gloves Dig for gold, yeah Enjoyed the paradoxical feeling As you were beaten to a pulp By every god you believe in Stop all the squealin' The nurse is dead The doctors are screaming Your nostrils are bleeding The oxygen mask dropped from the ceiling I'm like, let em go Give em in Come on kids Fair is fair Stand back Nigga trench Rather not Shady said Deep breath Old wounds Scratch marks Mare and tear Scuff raps Little black button eyes Stare and stare Press Sorry We decided you were still a fetus A man of six millimeters A grubby team and little leaguers Furry tongue parasites Two year old trick or treaters Buckets full of sugar mice Crickets with disfigure features Todos perdidos En sus agos complicadas Vi las lenguas temblorosas En sus caras congeladas Ojos como dos picadas They were gazing into space Can't spend your life missing And campaigned been replaced Can't compete man We occupied the nights Deep bed into the day Yeah Skewed on the sun Beam wrestling the race Picked off all the scraps And we fed them to the strays They said it's just a phase But I swear it's not a phase It's not a phase man Never has been Keep telling me We'll be going up in house gigs Fill the sky with black clouds Trapping to the rack Spend a night in hell again We brought the evil back Levanten eso chicha Y a la mierda al conyac Bájala a tu evo Pero súbele al track Yeah Fill the sky with black clouds Trapping to the rack Represent a hell again We brought the evil back Levanten eso chicha Y a la mierda al conyac Bájala a tu evo Pero súbele al track Yeah You chewed up all your downers And became a walking vegetable And every city slugged a line of payment Saw the spectacle To your left you'll see a skinless sack of wine and flesh And over to your right you'll see the same They're all identical My career as an open top bus tour guide ended When I pointed out the pools of blood And your trembling children all got offended As every last devil from the night sky above descended I stayed away cause you done your plastic dark glasses And just pretended Yeah for real though Who are you? I said it as I pointed both his greasy glassy eyeballs With an awl crooked snooker cue The years passed What a blur Sorry sir Dream is true You held yourself down and smid yourself in streaks of super glue We watched them from the sky You heard the humming of propellers Felt the giant drops of sweat and drooled It buckled your umbrellas Saw a thousand oily hands and felt them ruffle in your feathers We just scented out our iron skulls and stuffed them full of treasures Bailando tap in a heavy sky The clouds rain on the ground No there's no one in your desert world I only see kings despiadados, destellados So you just spend the evening trapped inside the bubbles This ain't no vallinger surrounded by these wild hyenas Feeling like a foreigner A little eye sits on your tongue When I'm a domino This guy just hit your skull at speed This is your Horatio Telling phrase Busy up on this side Holding all the keys All them heavy waves Must have knocked into the knees Hoy el día es gris Y no habrá final feliz No importa si es alis Stomach full of jokes Busy up on this side Ignorving all the roles Besore a moe slipping Can't hate you, took a sofa full Hoy no sale el sol Y se forma el descontrol Cada quien juega su rol Somos pirómanos Humanos raros Somos fenómenos Energúmenos Perdí la cuenta y todos los números Sueños húmedos de lágrimas Y vi tus sarcófagos Sin palabras Y un nudo apretando el esófago A la interperie ¿Por qué no me arrodillante al imperio? Sembrando vida en terreno fértil de cementerio Algunas cosas no se dicen pero no son misterio Intentaron salvarlo pero no había remedio Abusan descaros, sentí mentira en mi cara Nos enseñaron tantas cosas que no sirven pa' nada Seguimos viviendo como si nada importara Si corre uno, corren todos Así son las manadas, por eso floto No puedo confiar en un sistema roto Voy al volante, no quiero ser copiloto Irresponsables siempre van a ver las culpas en otros En un sistema de mierda donde perdimos voz y voto Y mis canciones son de cuna A veces es mejor la enfermedad que la vacuna El reflejo de la luna en la laguna Es la suerte de la rueda en la fortuna No existe libre albedrío Porque todo está podrido Si me muero nada es mío Ya se lo ha llevado el río El mundo es sombrío pero no me asombro y río No soy la luz, no te guío Yo voy directo a los líos Hoy el día es gris y no habrá final feliz No importa si salís Hoy no sale el sol y se forma el descontrol Cada quien juega su rol Hoy no sale el sol y se mas El liftedoo el sol y se muero El fuor No llores más, all them tears became a stubborn sting All the worst crimes were committed out of love and pain No llores más, child, death is just a numbers game All that reach of feeling is just terrible by another name Llóralo, don't cry no more Los peores crímenes se cometieron por amor Llóralo, don't cry no more Porque toda esa rabia algún día fue temor Skin rap loosely and fog on polyesteros These blotted little clouds flaunt a strange suggy texture God appears among them for a split second dribbling And scuttles out of frame like a jaded snotty extra The director whispers cut into your mangled ear The streets begin to strip away, a hundred human hands appear They drag you through a velvet hell, I just love to gamble here Dreams crushed nightly by a fancy fallen chandelier Yeah, you picked the wrong crutch, you cretin' you're a soft touch They fed him all the offal in the off cuts Damn, the kids got guts, you cook swell, I'll give him that Spillin' on this wooden spit, runnin' wire, drippin' fat I ain't seen a savior here, but you ain't seen him evil They grab my mouth as I tried in vain to scream Eureka Compose the sweat, but call me now you can't defeat the fever Awake to find the tiny needles diggin' even deep Hey, cambié las pieles por poliéster Por animales muertos empezó la peste Todo mal de norte, sur, de este a oeste Tú coge lo que quieras que no importa cuánto cueste Sigo anónimo, incógnito Siempre rebelde en los indómitos Estoy buscando lo bonito hasta en el vómito Pero no soy cristiano, ni romano, ni apostólico Fumador crónico, pobres pulmones Le estoy sacando todo el jugo a los limones Tú que aportas, tú que quitas, tú que pones Porque el mundo es simple y crudo Propones o dispones La secadora en la bañera La muerte y la vida, fieles compañeras Estoy seguro de que habían muchas más maneras Pero todo es fácil de decirlo desde afuera Llóralo, don't cry no more Los peores crímenes se cometieron por amor Llóralo, don't cry no more Porque toda esa rabia algún día fue temor No llores más, all them tears became a stubborn sting All the worst crimes were committed out of love and pain No llores más, child, death is just a numbers game All that rage you're feeling is just terrible by another name Mientras más gente haya Habrá más crímenes y más vicio Es, 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 es natural La gente no sabe convivir Todo está mal Y se va a poner peor Millions of distant voices clamoring for my attention You just all escaped from someone's needy human fly collection I just watched the tumbleweeds rolling through a silent western Staring at my sunburned drunk and starry-eyed reflection I am blissfully unaware of all of you Lick your wounds and stare back at the windows that you're falling through Starved the conversation, sat begging for a talking to Sticky face, rich boys, the powder got them all excused All kept arguing and fighting back the tears Some waxwork figures all piled up in my ears I stepped in for a second to confirm the darkest fears I ain't heard the words you said, I heamed you for years Beads of spittle spouted on the sides of silky faces We screamed above the screaming in these dark and filthy places Little faint traces of my skin adorn the corners Here a flimsy curtain falls, a thousand pairs of twisted horns appear Yo no soy, yo no fui, yo no quiero ser Apostando en lo que tengo sin miedo a perder Nunca estoy solo desde que haya algo pa' aprender Yo soy la bruja que todos querían ver arder En fuego y llamas, trágico media y suspenso Es terror y drama La razón de todos los fluidos en la cama Sé que después de la tormenta llegará la calma Porque con el cuerpo muere el alma Pasajeros con destino al agujero Y tengo esta tarea pues por algo nos trajeron Si te digo que por ti me sacrifico no exagero Aún en mi ciudad pero me siento un extranjero El viajero no vi ningún problema Y aún así me quema No evita que me duerma No duele pero enferma No entiendo es mi dilema Me encajo en el sistema Humo y enfisema Son rimas en poemas ¿Cuál es tu propósito? Aparte del depósito Humanos son parásitos Esclavos de sus hábitos No respiro el aire porque es demasiado tóxico Todo lo contrario y un final apoteósico I can't hear you anymore I can't hear you anymore Ya no puedo escucharte entre el ruido y el calor I can't hear you anymore I can't hear you anymore No puedo escucharte entre el ruido y el calor Retirando más puñados de tus sentimientos frágiles Hay mucho para un perro en calaveras tan volátiles Acostumbrados a lo oscuro somos los versátiles Siempre muchos gritos De maniquíes inanime Abusing in the darkness We're living in the madness Mejor que no te afanes Y acabarán tus planes We play by no rules Between bones and skulls La única manera de pararme es que disparen Es la única manera a la mierda sus ideas Man, I gamble with the dreams To pass the dots to replace the players Sus cabezas albergan muchas criaturas feas And I'll be picking through your many faces Peeling back the layers Mucho dos caras y ninguna es buena En la oscuridad no se distinguen los problemas Distingo capas de texturas y algo no me suena Porque hay dones que al final no se si son condena I can't hear you anymore, I can't hear you anymore Ya no puedo escucharte entre el ruido y el calor I can't hear you anymore, I can't hear you anymore No puedo escucharte entre el ruido y el calor No puedo escucharte entre el ruido y el calor No puedo escucharte entre el ruido y el calor Cuando me llamó, me dijo que escucharía, no ayudaría. Como esta idea espectacular de tu opinión, es nada más suprimente de suprimente de la semana. No apareció alucinación en mi cabeza, todo tan real y tan tangible que en verdad siento que pesa. Mi sensación no sé si es felicidad o tristeza, y los oes fue un halago, nunca una ofensa. No sé si pueda superarme, pero ya no importa, yo no miro hacia el pasado y mi respiración se corta. Esta es mi máquina del tiempo y me teletransporta hacia el futuro, y lo que me decías diez veces te rebota. Si ves mi ego, mátalo y si no lo ves, rescata. Me estaba loco, pero ya no más, tú ven, desátame. Es puro rap lo que compone cada átomo. Y si lo dejo de hacer alguna vez, disparame. No estaba preparado, mal parado en el dorado. Sigo bebiendo este río que está envenenado, pero este vicio no desaparece. Está arraigado, estoy rasgado y si ha ganado. Es por lo tanto que arriesgado. Todo llega por azar, no sé qué va a pasar. Entre cuál de estos fluidos nos vamos a ahogar y no irme en mi hogar. No quiero dialogar, di lo que quieras porque no te voy a interrogar. Volvemos en poco, no sé qué me espera. Al final será trágico, soy de ese lugar que ni sé dónde era. No entiendo nada en este plano ilógico. Y si preguntan por mí, dile, siempre es tuyo afuera. Hey, solo somos huéspedes. Por favor, no me esperes. He perdido el interés. Hey, solo somos huéspedes. Ya me he ido y lo sabes. Lo que pasa es que no ves. Solo somos huéspedes. Por favor, no me esperes. He perdido el interés. Solo somos huéspedes. Ya me he ido y lo sabes. Lo que pasa es que no ves. The lady of reception smiled sweetly during checking. She said you'll merely guess there's no redemption where you're heading. Spend the night while an hour and spend the year forgetting. Climb me with a nervous smile suited up and sweating. These burning tongues bubble, man. This oven's stuck on one sitting. You just left this dark presence. Double back, come get it. Goofy little devil looking like he lets his mom dress it. Babbeling about daggers doomed, sacrifice and bloodletting. These kids alone, he beat you with them buckles if you let it. The ying blood was looking like them was a lover we're playing. This black smoke man explained a slump into depression. Just to let you know I'm charging double for this session. Estábamos nedando en ríos enrojos cidos. En pueblos que quedan llenos de ron y desconocidos. Pasé el año dentro y vuelve un poco magullado. En la selva cerca de tantas, moscas vuelan azulado. No, I was in some sluggish states. The crescent moon was hung in place. Creepy men and stuffy darkened discotheques were cutting shapes. You embraced your dumbest traits, draped in your beloved snakes. My poorly painted picket sign says I can't stand your fucking face. I lost the clock, the sky was crying as I left. Every thief on every city street was quietly impressed. Leaves baggies in my wallet for his fires in my chest. You're a scene, you're a servant, you're a liar, you're a guest. Hey, solo somos huéspedes. Por favor, no me esperes. He perdido el interés. Hey, solo somos huéspedes. Ya me he ido y lo sabes. Lo que pasa es que no ves. Solo somos huéspedes. Por favor, no me esperes. He perdido el interés. Solo somos huéspedes. Ya me he ido y lo sabes. Lo que pasa es que no ves. Ya me he ido y lo sabes. You're all just our guests. Jack like you don't. You, 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 you ain't home. Don't, 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 don't. Little girl. Little girl. Estoy en las nubes El impulso me sube Mándame la mierda Igual allá estuve Volvemos en breve Perdón me entretuve El que te me las debe Y al final lo descubren No creo en espíritus Tampoco en las ánimas No creo en demonios Y no estoy en cultos Ni cosas satánicas Multitudes fanáticas Siempre serán problemáticas Decisiones erráticas El ruido a la estática Momentos ilícitos Insultos explícitos Problemas de dígitos Te veo tan rígido Para mí no es verídico Finales fatídicos A la mierda lo cívico No seamos tan cínicos Nacimos histéricos Pero como no en este mundo tan bélico Vendrá la sequía y la muerte Quizás nos iremos famélicos Paisaje desértico De solo pensarlo sentimos el vértigo Solo le pido a la vida No ser demasiado genérico Me voy hasta nunca Me despido pa' siempre ¿Cuál es la pregunta? Morí desde el vientre Buscamos el frío Y estamos calientes Llegaron los líos Y perdió lo valiente Sera head in the clouds Body lay flat on the street We are not under the heels of your beats Or beneath all your ganglionous feet Watching you burn Embers and ash on your seat Struggle to see in my blistering eyes Turning black into heat Yeah Everything in view is gently friing Ignore their sweated faces Children all these men aligned They pepper me with questions still I just stopped replying Staring blankly ever forward Pack your things up Thanks for trying Cheers The drugs just held all our stomachs for ransom Me and the devil out causing trouble in tandem In dimly lit sweets We poured our doubles and drank them This went on for quite some time Faces boarded up and abandoned Neighbourhood poison taste The drowning in the pointless date Of anxious and avoiding nature Dying do your boys a favour Yeah We'll regret all of these choices later Dress for your complaints To your appointed saviour Your dear friends all took machetes To your feelings They were never ending Showers of confetti from the ceilings These dark illicit dealings Man they'll all come back to haunt us There's a million man Jury sitting saggy-cheeked and gormless The shrapnel from their bums Came dancing through the wind Softly slicing cute little cubby holes Into our skin Blood splashing from our veins We kept the tide away within I hopped the fence I stormed the field Screaming fuck it watch me win Watch me win Yeah Oh god Watch me win Follow me ¡Suscríbete al canal! 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 I see the beauty and decay I passed you the answers but the future's in the way Who am I to tell the castillos with the ruins that we want to build Drinking Vax to avoid decadence In the past there's no answers And the future is the way to continue Lurking under all these rocks are strange and bitter hateful men They follow us with club feet And why ain't us to wait for them Someone's been sucking all the color from your face again It's weird, they been fucking with your eyes with that laser pen I'm here, you can't miss him and his heart's missing Gaping chasm in the chest, little smelly marsh slipping We plumb the city's depths, I'm up on that shark fishing At 2am the chemical bomb in the gut starts ticking Tiny skeletons were tangled in your circuitry They tug apart the stomach walls and snip the wires nervously These demons came to work for me, the hours are grim, the money sucks Your story's wearing thin gaping wounds from countless tummy tuffs Soy de las sombras, my head leaks, my knuckles drag Keep my morals buried under the pavements in this duffel bag Your skin droops, your muscles sag, the future's not your friend today I scooped it up and chewed its bitter ends away See all these sleepless kids were looking vaguely triggered Cause they begged us for this muddy black sky and we delivered Now they've shut you out of the dance and blurred your features out, I figured Now he tapped the windows looking like a strange malnourished lizard See I behaved erratically at every swanky function You could never find an equal that could match the man's consumption All these dark disturbing paintings and the tattered hands that hung them decorations For the bleeding sacrificial lambs of London, yeah Uh, who am I to tell the castles with the ruins that we want to build? Drinking facts to avoid the decadence In the past there's no answers If the future is the way to continue, yeah Yeah, but who have we to say? Still building castles with the winds of the day Devorando los hechos, see the beauty and decay Unposture the answers, but the future's in the way, ay, ay I was so furious and... I said some things that... I seemed like a demon I can't anymore, father This house with that smell of an animal It's its joy when I'm sick It's burles It's burles of my defect De... De mis creencias ¿Hasta eso? Sim, padre, sí, sí Padre, sí, sí Padre, sí, sí Si, padre, sí, sí Padre, sí, sí